¿Y tú vas a continuar en la búsqueda? Mientras pueda, si hay que seguirla, yo la voy a seguir. A pesar, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas mías y que no me las puedo responder. Porque ellos dicen que los sacaron, los echaron a unos sacos, se los llevaron y los tiraron al mar. La duda mía es, ¿los tiraron al mar? Es algo que no me lo puedo responder. ¿Y si los tiraron aquí entre los cerros nomás? O sea, es que a esta altura de mi vida, tengo 70 años, me cuesta creer las cosas. O sea, es que ellos me enseñaron a no creer. O sea, me cuesta mucho, a veces yo creo que paso de tonta por hacer preguntas, 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 y que al final nadie me puede dar la respuesta que yo quiero. Entonces, si a mí me dijeran, mira, los tiraron en la punta del cerro, yo no sé cómo, pero voy a llegar a la punta del cerro. No tengo las fuerzas de hace 20 años atrás. No tengo la salud de hace 20 años atrás. Entonces, va a ser un poco difícil. Pero la esperanza da mucha fuerza. No tengo la situación bolt. Si, no tengo la своей absurda, cuál es de hace 20 años atrás. Entonces, va a strains de la cabeza.